Hola, buenas a todos, soy Sigomantis. Gente, antes de seguir con el siguiente capítulo de Call of Duty Misterios en campaña, vamos a analizar los archivos de la Operación 40. En cada misión haremos primero la misión y después el análisis de esos archivos. Esos archivos que escondían cosas importantes. Por eso se ven al principio tachados y después se nos desbloquean. Vamos a ir leyendo parte por parte cada una de las cosas más importantes que he podido recoger de todo esto. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Segundo el año pasado del gobierno cubano en Batista, por parte de los comunistas, la nueva relación entre la Unión Soviética y la República de Cuba es cada vez más sospechosa y sigue evolucionando hacia una posible amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nuestros recursos sobre el terreno informan de la importación de lo que parece ser componentes militares que llegan a Cuba en cargueros comerciales del bloque oriental. Solo tenemos una foto terrestre, ya que la seguridad alrededor de los puertos es sumamente estricta. Anexo A. Además, hemos captado dos imágenes desde vuelos de reconocimiento con U2, ninguna de las cuales es concluyente. O sea que no se puede ver bien qué puede ser. El informe indica que grandes componentes industriales modulares del tamaño aproximado de casas pequeñas están siendo ensamblados en dos puertos de la costa sur de Cuba, Santa Cruz del Sur y Surgidero de Batabano. Estas son las únicas ubicaciones confirmadas. Los equipos terrestres están trabajando para identificar otras. Resulta especialmente interesante el hecho de que tras el montaje, estos componentes vuelven a cargarse en buques comerciales que parten desde Cuba. Se desconoce su destino final, pero se está efectuando preparativos para insertar recursos de la agencia en estos buques. La solicitud de apoyo mediante corona está pendiente. Todavía debemos clasificar el propósito de estos componentes, pero sean cuales sean los planes de los soviéticos y de los cubanos, los están ocultando extremadamente bien. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues si os fijáis, abajo está claramente la imagen de Fidel Castro y de Dragovich. Dragovich era el soviético que estaba llevando a cabo todos esos experimentos secretos con el Gaznova. Está tramando, está haciendo planes secretos con Castro. Y la pregunta es, ¿qué estará tramando Castro y por qué sale él en FIFE junto con los demás presidentes? Si aquí estamos viendo que la Agencia Internacional de los Estados Unidos están investigándolos, entonces ¿por qué salen después en FIFE? ¿Qué tendrá que ver esto con la historia? Seguro que tiene una relación directa, seguro. Porque el Nova 6, como ya habéis visto, que os lo enseñé en estos vídeos anteriores, estaban experimentando no solo en FIFE, sino también en esos laboratorios soviéticos que también estaban experimentando con él. Tanto allí, tanto en los laboratorios soviéticos, como en FIFE, en el Pentágono. Lo cual quiere decir que aquí hay una relación directa con esos presidentes y con Castro, que se ve cuando estamos allí en las oficinas de FIFE, arriba. Y también, pues se ve aquí también en la campaña, ¿no? Bueno, eso por una parte. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto, habla de la operación que quieren hacer para matar a Castro, que eso es el lado de la operación 40. Aquí hay muchos cabos sueltos que no se han podido descubrir, ¿no? En la operación 40, porque pasaron cosas que después ya se ve en la segunda, en el segundo capítulo que vamos a hacer. Bueno, en el segundo capítulo me refiero a Black Ops 1. Y que habla de cuando estuvo ya Mason en la prisión, en Borkuta. Pero, ¿qué pasó durante ese tiempo? Desde que lo cogieron al final de la primera misión, cuando fueron a Cuba a intentar matar a Castro. Desde ese momento hasta que llegan a Borkuta. Hasta que está en Borkuta. En ese espacio de tiempo hay cosas muy importantes en la historia y que la relacionan con la historia de zombies. Que tienen que ver con eso y que todavía no se saben. Y que en el siguiente Black Ops, en el Black Ops 3. Supuestamente, en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial. Entre todo ese transcurso de tiempo, pasaron cosas. Inclusive ese tiempo que todavía, pues, ya os digo, no lo sabemos todos. Seguimos con esta parte, o con la Segunda parte. En la Segunda parte, pues habla de eso, ¿no? De la operación que van a llevar a cabo. Y ahora, abajo del todo, en el punto número 4, pone... Se recomienda el reclutamiento de simpatizantes de entidades privadas y de hombres de negocios para conseguir los fondos necesarios para la operación. La financiación detallada de la Operación 40 se encuentra en el anexo D, junto a una lista de hombres de negocios afines a la agencia. GHWBus, J. Chayton, etc. Que pueden ayudar con el reclutamiento, la planificación y la logística operativa. Estos eran personas de gran poder, no solo político, sino económico. Estas personas estaban, sospechaban sobre Castro. Sabían que estaba llevando unos planes secretos con los soviéticos, con Dragovich. Y que no era nada bueno para ellos. Pero, ¿qué había más allá de lo que ellos podían saber? Acordaos de lo que decía en la primera parte de los archivos. Decían, nuestros recursos sobre el terreno informan de la importación de lo que parece ser componentes militares que llegan a Cuba en cargueros comerciales del bloque oriental de la zona asiática. Después, después de Cuba, decían que salían a otras zonas que no saben cuáles son. A otras zonas del mundo. ¿Qué había dentro de esas cajas? Dicen, componentes militares. Pero, ¿qué habría allí dentro? Os recuerdo también la imagen de Nasder un Totem. En esas cajas estaban los símbolos de los soviéticos, estaban los símbolos de China, estaba el símbolo de Cuba, estaban los símbolos de esos países comunistas. Yo creo que ahí hay una relación directa con esto. Esas cajas podrían estar perfectamente en uno de esos cargueros. ¿Dónde se dirigirían? ¿Qué propósitos tendrían? ¿Qué relación había entre todas estas personas? Con el tiempo lo averiguaremos. Ahora vamos a la última parte. Alto secreto. 6 de septiembre de 1960. Estaban reclutando a todas estas personas para poder llevar a cabo, pues, esta operación 40. ¿Qué hicieron? Pues, una de esas personas que iban a reclutar se llamaba Alex Mason. Y leo la parte más importante, que es la de abajo, ¿vale? Porque lo de arriba es, pues, bueno, dónde estuvo, dónde nació, que era de Alaska y tal. La parte de abajo que creo yo que es la más importante de todas. Dice así. Mason ha recibido diversas condecoraciones desde su incorporación a la agencia. Mantiene una larga amistad con sus colegas y muestra un apego particular hacia el agente Frank Woods. Mason siempre busca la acción y su tendencia a la impetuosidad es el único rasgo que parece no haber sido totalmente eliminado por el adiestramiento. Sin embargo, su gran amigo Woods es consciente de ello y sabe exactamente cuándo y cómo mantenerlo a raya. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Sabe exactamente cuándo y cómo mantenerlo a raya. Habrá que estar pendientes de lo que hace Mason y de lo que hace Woods. ¿Cuántas cosas habrán los dos? ¿Qué secretos esconderán? ¿En qué lugares habrán estado y aún no podemos saberlo? Seguiremos investigando. Hasta el próximo vídeo.